¿Sí? Hey tío, soy yo, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa tío? Eh, ¿qué tal todo macho? Mi dinero tío, mi dinero chaval ¿Cómo que tu dinero tío? No lo oyes tío A ver tío, espera, mira, ha pasado una movida con unos socios míos macho Tenemos que nos dar pasta tío No, 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 no me cuentes historias chaval No te cuentes historias chaval Puto dinero tío, ¿sabes? Desde la puta semana lleva diciéndome la misma historia Tío. A ver tío, ¿sabes? A ver tío, ¡a la puta mierda! Solo apunto hacia mi 100, nadie volverá a caer Rota la prisión de mis palabras Bajo tierra, son como hijo putas Pa' encontrar hijos de puta Déjame escapar para poder buscar la puerta Militancia rápida, pero es de fortuna Dile adiós al cielo cuando Quede atrás el límite, y esta vez querrán Saber de ti los que más griten Necesitá la salva aunque estas puertas se desaten Más que siempre, tal vez te sonrían Te apunten, con las mismas balas Que el traidor y Dios comparten Debes estar loco aunque las calles no le importen Por los mil chivatos jalarán sin que se acuerden Las miradas mienten Los labios sonríen, las palabras duelen Y las noches siempre acuden Al cerrar los ojos, tras morir con Dios en Irak Volviendo al barrio en el crack Hijos de África Con la última bala, Dios libera vuestras almas Tus hombres son sus fuentes de ingresos, ¿quién les salva? Escuchan disparos, rozan tus espaldas Sin aliento en la recámara Cuerpos cocidos a balazos en cunetas Cabrones jodidos ponen precio a tu cabeza Tatuada de muerte, sabes mejor reza En la culata guardan tu historial como vendetta Con un antibalas, herido hasta las cejas Extra, extra, ponte a cubierta Carga ese fusil, las cartas están echadas Como el mariachi, como Frank Sinatra Ocultate o cara a cara, que el tiempo se acorta Como Cosa Nostra, agallas no son pocas Olor a pólvora Acaban con la redención del gánster a cordón en la zona La clase dice, cómetelo 91 Capital, dice chio, 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 chio Calibre dice, cómetelo 91 Capital, dice yo, chio, chio, chio Y si te esperan, dice, cómetelo 91 Capital, dice yo, chio, chio, chio Y ya está, sí, tío, cómetelo 91 Capital, sin aliento en la recámara Gracias por tu cortesía, pero no es mi palo En la peli de tu peli, claro que soy el malo Siento que no avanza, la vida sigue igual, igual, sigue esta mierda en pausa y cansa Avanzo por mis huevos, por mí, no por la esperanza, la evolución está en la clase, no en tu constancia Mi número de referencia persigue tu gracia, con la pipa en una mano y de la mano de sustancia Al margen de la ley, como estates y su policía, guardo mis espaldas como la CIA Esto lleva a ser asesinato a sangre fría, mírame a los ojos, ellos dicen cuál es mi valía Están hartos de tu tema, que es igual que todos, traemos el sentido en menos tiempo y cando codos Todos me conocen y conocen mi necesidad, yo rapeo bro, lo suelto así sin más Diles buenas noches a tus hijos, me explico, con una 357 no quedan testigos El barrio es delictivo, crudo como alfa chino, renegados, mercenarios del sonido Burlando a la justicia, al filo del abismo, no es nada personal, solo negocios Serio como selfie, ¿qué harás tú sin esta magnum? Cuando sobres con mensajes lleguen a tu ataúd Como John Gotti, Momoni, pero con glamour, chulea polis como a putas en el club Mientras capos realizan entre la multitud, ajustes de cuentas en plena luz Yo, calles suicidas, amor y odio por la pasta, si te pringas y te trincan cero palabras Código calle como placa y seis de Navarra, Calibre 7 pecan mandan Yo, la clase dice, cómetelo 91 capital dice, yo, chichio, chichio Calibre dice, cómetelo 91 capital dice, yo, chichio, chichio Y 7 pecan dice, cómetelo 91 capital dice, yo, chichio, chuchio Yata City, cómetelo 91 capital sin aliento en la recámara Ponte las pilas, te estás quedando atrás Tú sabrás si quieres ser uno más Humo y gas, uno más Tú sabrás lo demás, no verás más Sin aliento en la recámara Todos creen, pero no saben de nada Se ven con el dólar en la mano y sueñan brada Yo soñaba preso con la libertad vigilada Preso, pero presa, ya estaba pensada Traemos la clase a punta de recortada Me coméis la polla, los que critican y hablan Estáis más cerca de lo que os pensáis Yo sé que habláis, vosotros que lloraréis Todos saben algo que va a pasar pronto, chico La clase llega, la industria va a temblar, chico No me explico, tu rap solo trajo el timo Cuando nosotros trallamos style y climo Haciendo dulces sueños aunque el barrio suena click Contando los motivos de un instante en cada street Siguiendo los segundos que no están cuando es la hora Problems, veos o bloques, Madrid nos llora Infancias de hoy en día, los días de una mentira Y quizás hayan balas que este aliento las demora Mi vida te dispara, tu muerte nos separará Tengo esta recámara en inglés que te despedirá La cruce de 5-3, dos del calibre y terrier Antes de ir a casa sonríe la foto gángster Todas las estrellas que miré se están quemando Desde la prisión algunos creen que están volviendo Solo habrá soldados, fuego en los latidos Dime que otra guerra encontraré ahora y los párpados Si hay algo que apunta a mi dolor está en lo cierto Créetelo, gran dolor a dos diles, Dios ha muerto La clase dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Calibre dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Y si te esperas dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Yata City, cómetelo 91 Capital sin aliento en la recámara La clase dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Calibre dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Y si te esperas dice, cómetelo 91 Capital dice, chio, 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 chio Yata City, cómetelo 91 Capital sin aliento en la recámara 91 Capital dice, fuemetelo 92 Capital dice, chio, chio, chio 92 Capital dice, cheque 84 Chico 84 Chico 95 85 85 Gracias por ver el video.